¿Qué es todo amigos? Miren, estamos revisando las colmenas, están con mucha cría Eso quiere decir que vamos a tener una buena producción de miel de abejas Este año Hay muchas crías, muchas abejas van a nacer y van a trabajar a full Aquí estamos con el bolo también Vamos a revisar la última parte, el último marco Mira que locura Este tiene polen Aquí nosotros vamos a decir el poke también Tiene polen, tiene miel de abejas ¡Qué belleza! Miren Estamos Estamos 26 de noviembre de 2022 Hoy 26 de noviembre de 2022 nos encontramos Revisando Aquí una colmena Mira Tiene polen, tiene miel de abejas Obviamente Obviamente Es rica Tiene polen, tiene miel esta parte Este marco, el último marco Están muchísimas abejas Están muchísimas abejas Ya Tiene polen Yo Estoy Están Gracias.